Cuando el camino se torna difícil, recuerda que la perseverancia es tu aliada más poderosa. En este mundo lleno de tentaciones y distracciones, es fácil perderse, desviar la mirada del camino correcto. Las voces que susurran dudas y miedo intentan apartarte de la senda que he trazado para ti. No te dejes engañar por promesas vacías ni por aquellos que buscan desviar tu curso. Cada paso que das, cada decisión que tomas, debe estar enraizada en la fe y la convicción de que tu propósito es divino y sagrado. Yo he sembrado en ti una fuerza que va más allá de lo que puedes imaginar. Esa fuerza te permitirá superar cualquier obstáculo y resistir cualquier tentación. No te dejes llevar por la negatividad ni por aquellos que intentan hacerte tropezar. Su poder es efímero y sus palabras carecen de verdadero sustento. Tu camino está iluminado por la verdad y la justicia, y ningún ser humano tiene el poder de oscurecer esa luz. Piensa en aquellos que, a lo largo de la historia, han mantenido su fe inquebrantable en momentos de prueba. David, enfrentando a Goliat, no cedió ante el miedo. Daniel, en el foso de los leones, no permitió que el terror le arrebatara su fe. Así también tú, en tus momentos de duda, mantente firme y recuerda que estoy a tu lado, guiándote y protegiéndote. El poder de la fe es como un escudo que te protege de las flechas de la desesperanza y la confusión. Cada vez que sientas que tus fuerzas flaquean, clama a mí y encuentra en tu interior la valentía para seguir adelante. La duda y el miedo son herramientas del enemigo, diseñadas para hacerte caer. Pero tú tienes una armadura que el enemigo no puede penetrar, la fe inquebrantable en tu propósito y en el plan que tengo para ti. Recuerda que cada dificultad es una oportunidad para crecer, cada obstáculo es un peldaño hacia la grandeza. No permitas que las palabras o acciones de otros te desvíen de tu destino. Yo te he dado el discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Iúas a ese don sabiamente y mantente en el camino recto, sin importar las circunstancias. La vida no es un camino fácil, y a menudo, los desafíos más grandes vienen de aquellos que menos esperas. Pero no temas, porque cada prueba tiene un propósito y cada lucha fortalece tu espíritu. Confía en que estoy aquí, siempre presente, siempre dispuesto a ayudarte a superar cualquier adversidad. La perseverancia y la fe son tus mejores aliadas. No te rindas, no desvíes tu mirada de la meta. Cada paso que das en la dirección correcta es un paso hacia la realización de tu propósito divino. Mantente firme, valiente y lleno de fe, sabiendo que yo me encargaré de guiar tus pasos y de protegerte en cada momento. Confía en el proceso, confía en el plan. No permitas que una persona te saque del camino correcto. Yo estoy contigo, y juntos, nada ni nadie podrá detenerte. La verdadera fortaleza se revela cuando te niegas a renunciar a pesar de las adversidades. Imagina un árbol robusto en medio de una tormenta. Sus raíces están profundamente ancladas en la tierra, resistiendo el viento y la lluvia. Así debes ser tú, firme y arraigado en tus convicciones, sin dejar que nada ni nadie te haga tambalear. Las pruebas y tribulaciones vendrán, pero están destinadas a fortalecer tu espíritu y a demostrar la resiliencia que llevas dentro. Las voces de desaliento pueden ser ensordecedoras, susurrando en tu oído que no eres lo suficientemente fuerte, que no puedes lograr tus metas. Pero esas voces no conocen tu verdadero potencial, no comprenden la fuerza que te he otorgado. Cuando el mundo te diga que te rindas, alza la vista y recuerda que no estás solo en esta batalla. Yo estoy contigo, cada paso del camino, infundiéndote el coraje y la determinación para seguir adelante. En momentos de incertidumbre, busca en tu interior esa chispa de esperanza que nunca se apaga. Alimenta esa llama con la fe y la confianza en el propósito que he puesto en tu corazón. Las personas a tu alrededor pueden intentar desanimarte, pero tu camino no depende de su aprobación ni de sus palabras. Tu destino es un pacto entre tú y yo, sellado con la promesa de que cumplirás tu misión divina. Cada desafío que enfrentas es una lección disfrazada. Las dificultades no son castigos, sino oportunidades para aprender y crecer. Considera a Job, que sufrió grandes pruebas, pero nunca perdió su fe. A través de su perseverancia, su fe se fortaleció y su vida fue bendecida más allá de lo que podía imaginar. Así también, tus pruebas pueden ser el preludio de bendiciones mayores. No permitas que las opiniones negativas te arrastren hacia la desesperación. Recuerda que la opinión de los demás no define tu valor ni determina tu destino. Escucha mi voz en tu corazón, esa voz que te dice que eres valioso, que eres fuerte, que estás destinado a grandes cosas. Confía en esa verdad y deja que te guíe incluso en los momentos más oscuros. La vida es una serie de elecciones y caminos. Algunos caminos pueden parecer más fáciles, pero no siempre son los correctos. Mantén tu mirada fija en el sendero de la rectitud y la justicia, sin dejarte desviar por atajos engañosos. Aunque el camino pueda ser empinado y lleno de obstáculos, es el único que te llevará a la verdadera realización y paz interior. Piensa en los momentos en que has superado adversidades en el pasado. Cada victoria, grande o pequeña, es un testimonio de tu capacidad para enfrentar y superar cualquier desafío. Y usa esos recuerdos como combustible para tu viaje actual. No te detengas, no mires atrás. Lo que está por delante es mucho más grande y más glorioso de lo que dejas atrás. Permanece vigilante y discernidor. No todos los que se cruzan en tu camino tienen buenas intenciones. Algunos pueden intentar desviarte por celos, envidia o malicia. Pero tú tienes el discernimiento para reconocer la verdad y la sabiduría para seguir el camino correcto. Confía en esa guía interior y mantente firme en tu propósito. En cada paso que das, en cada decisión que tomas, recuerda que estoy aquí, guiándote, protegiéndote y fortaleciéndote. No permitas que una persona, con sus palabras o acciones, te aparte de la senda que he trazado para ti. Sigue adelante con valentía y determinación, sabiendo que yo me encargaré de allanar tu camino y de llevarte hacia el cumplimiento de tu destino. La verdadera prueba de la fe se encuentra en mantener la serenidad y la esperanza en medio de la tormenta. Cada día trae consigo nuevas oportunidades y desafíos. Enfrentarte a ellos con un corazón firme y una mente clara es esencial para mantenerte en el camino correcto. No te dejes llevar por la ansiedad ni el temor que puedan surgir cuando las cosas no van según tus planes. Recuerda que mis planes para ti son siempre para tu bien, incluso cuando no puedes ver el propósito inmediato. A menudo, los momentos de mayor crecimiento personal y espiritual ocurren en los tiempos de dificultad. Como el oro refinado en el fuego, tu carácter y tu fe se purifican y fortalecen a través de las pruebas. En esos momentos, busca mi guía y permite que tu espíritu se eleve por encima de las circunstancias temporales. Confía en que cada obstáculo es una oportunidad para demostrar tu fe y tu compromiso con el camino correcto. Cuando enfrentas oposiciones o críticas, mantén tu corazón libre de resentimiento y amargura. Las palabras de los demás pueden herir, pero no definen quién eres ni tu propósito. Recurre a la paciencia y la compasión y permite que tu luz brille incluso en las circunstancias más adversas. Esta actitud no sólo te fortalece, sino que también sirve como testimonio a los demás de la paz y la confianza que provienen de seguir mi camino. Es crucial recordar que cada persona que encuentras en tu vida tiene un papel que desempeñar en tu viaje. Algunos te animarán y apoyarán, mientras que otros pueden desafiarte y ponerte a prueba. Ambas experiencias son valiosas y necesarias para tu crecimiento. Aprende a reconocer el propósito detrás de cada encuentro y utiliza esas experiencias para reforzar tu compromiso con tus valores y principios. La fe no se trata sólo de creer en tiempos de tranquilidad, sino de mantener la confianza y la esperanza cuando todo parece estar en contra. Este es el verdadero testimonio de una fe vivida y practicada. Mantente firme, sin importar las circunstancias, y deja que tu vida sea un ejemplo de lo que significa confiar plenamente en mi plan para ti. Recuerda también que no estás sólo en esta jornada. Otros han caminado este camino antes que tú y han dejado huellas de sabiduría y coraje. Busca inspiración en las historias de aquellos que han mantenido su fe a pesar de las dificultades. Sus experiencias pueden ofrecerte consuelo y guía, recordándote que el camino de la rectitud, aunque desafiante, siempre vale la pena. En momentos de duda, busca la quietud y la oración. Encuentra en esos momentos de conexión espiritual la fortaleza y la claridad que necesitas para seguir adelante. Permite que mi presencia te envuelva y te llene de paz. Esta comunión te permitirá ver más allá de los problemas inmediatos y te dará la perspectiva necesaria para continuar con determinación y confianza. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar tu compromiso con el camino correcto. No permitas que las distracciones del mundo te desvíen de tu propósito. Vive con intención, sabiendo que cada acción, cada decisión, tiene un impacto en tu viaje espiritual. Mantén tu mirada fija en la meta y no te dejes desviar por los obstáculos temporales. Permanece fiel a tus valores y principios. No comprometas tu integridad por la comodidad o la aprobación de los demás. La verdadera paz y satisfacción vienen de vivir una vida en alineación con mis enseñanzas y propósitos. Cuando mantienes tu integridad, no sólo honras tu fe, sino que también encuentras una profunda satisfacción y alegría que trasciende las circunstancias. Confía en que estoy guiándote, protegiéndote y sosteniéndote en cada paso del camino. No permitas que las influencias negativas te aparten de tu camino. Avanza con malentía y esperanza, sabiendo que yo estoy contigo, asegurándome de que llegues a tu destino con éxito y plenitud. Cada desafío en tu vida es una oportunidad para demostrar tu verdadera fortaleza y fe. En tu camino, encontrarás personas y situaciones que intentarán desviarte de tu propósito. Estos obstáculos no están allí para derrotarte, sino para enseñarte y fortalecer tu espíritu. Recuerda siempre que tu fortaleza no proviene sólo de ti mismo, sino de la confianza en el propósito que he puesto en tu corazón. Esa confianza es tu ancla en tiempos de tormenta, tu guía cuando los caminos parecen oscuros y confusos. Las pruebas que enfrentas no son castigos, sino parte de un plan más grande. Tal como un alfarero moldea la arcilla, cada desafío te moldea, te refina y te hace más fuerte. Aprende a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer y para demostrar la profundidad de tu fe. No te rindas ante las dificultades, sino que enfréntalas con valentía y determinación, sabiendo que yo estoy contigo, guiando cada uno de tus pasos. El mundo puede ser un lugar de distracción y tentación, pero tienes dentro de ti la sabiduría para discernir lo correcto de lo incorrecto. Confía en esa sabiduría y permite que te guíe en cada decisión que tomes. No te dejes llevar por las opiniones fluctuantes de los demás. Sus palabras pueden intentar desalentarte, pero tu convicción debe permanecer firme. Tu fe en el propósito divino que tienes es tu brújula, siempre señalando el camino correcto. A medida que avanzas, es esencial mantener una actitud de gratitud y humildad. Aunque no debes mencionar la gratitud en tus palabras, permite que se refleje en tus acciones. Cada pequeño logro, cada paso hacia adelante, es una victoria que fortalece tu espíritu. Celebra esos momentos y usa esa energía positiva para impulsarte aún más lejos. No permitas que el desaliento se instale en tu corazón. Cada día es una nueva oportunidad para acercarte a tu destino. La verdadera prueba de tu carácter se revela en cómo reaccionas ante la adversidad. Mantén la calma y la serenidad incluso en los momentos más difíciles. Tu paz interior es un testimonio de tu fe inquebrantable. Deja que esa paz sea tu escudo contra las influencias negativas que intentan apartarte del camino correcto. En medio de la confusión y el caos, tu calma será una luz que guiará a otros también. La vida está llena de elecciones. Cada día, cada momento, presenta una nueva decisión. Algunas elecciones serán fáciles, otras difíciles, pero cada una es una oportunidad para reafirmar tu compromiso con tus valores y principios. No comprometas tu integridad por la comodidad o la aprobación de los demás. La verdadera satisfacción viene de vivir una vida alineada con tus creencias más profundas. Permanece fiel a ti mismo y a tu propósito, sin importar las circunstancias. Es importante rodearte de personas que compartan tus valores y te apoyen en tu camino. Busca la compañía de aquellos que te animen a ser la mejor versión de ti mismo, que te recuerden la importancia de tu propósito. La influencia positiva de una comunidad de fe puede ser una fuente poderosa de fortaleza y motivación. Aprende de los demás, comparte tus experiencias y permite que sus historias de fe y superación te inspiren. En los momentos de soledad, recuerda que no estás realmente solo. Estoy contigo en cada paso del camino, guiándote, protegiéndote y sosteniéndote. Tu fe en mí es una fuente inagotable de fuerza y esperanza. Cuando te sientas débil o desalentado, busca en tu interior esa conexión espiritual que te recuerda mi presencia constante. Esa conexión es tu fortaleza más grande, tu refugio en tiempos de necesidad. Mantén la fe, mantén la esperanza. No permitas que las dificultades de la vida te desvíen de tu propósito. Cada paso que das en el camino correcto te acerca más a la realización de tu destino divino. Confía en que estoy contigo, siempre, y que juntos, no hay obstáculo que no puedas superar. Tu camino está iluminado por la luz de la fe, y con esa luz, podrás encontrar tu camino a través de cualquier oscuridad. En el silencio de tu corazón, encontrarás las respuestas y la fortaleza para seguir adelante. La vida es una jornada llena de desafíos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, en esos momentos de silencio y reflexión, puedes encontrar la claridad que necesitas para avanzar. Busca ese espacio de quietud dentro de ti, donde puedas escuchar mi voz guiándote y dándote dirección. Este espacio de introspección te permitirá ver más allá de las dificultades inmediatas y te recordará tu verdadero propósito. Cada día trae nuevas oportunidades para crecer y aprender. Las pruebas no están destinadas a destruirte, sino a revelarte tu verdadero potencial. Cuando te enfrentas a obstáculos, recuerda que tienes dentro de ti todo lo necesario para superarlos. La fe y la confianza en tu propósito son las herramientas más poderosas que posees. Úsala sabiamente y con determinación, sabiendo que estoy contigo en cada paso del camino. En tu vida, te cruzarás con personas que intentarán desviarte de tu camino. Sus intenciones pueden no ser siempre malas, pero sus influencias pueden ser dañinas si no tienes cuidado. Mantén tu discernimiento y tu integridad y no permitas que las opiniones de los demás te desvíen de tu curso. Recuerda que tu camino es único y que tu destino está diseñado específicamente para ti. No dejes que nadie te haga dudar de tu valía o de tu propósito. En los momentos de dificultad, busca el apoyo de aquellos que comparten tus valores y creencias. La comunidad de fe puede ser una fuente increíble de fortaleza y consuelo. No estás solo en tu viaje y compartir tus experiencias con otros puede brindarte nuevas perspectivas y energías renovadas. Aprende de las historias de superación y fe de los demás y permite que su testimonio fortalezca tu propia resolución. La perseverancia es la clave para superar cualquier desafío. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que te levantes una y otra vez, con la misma determinación y fe. Cada caída es una lección, cada tropiezo una oportunidad para aprender y crecer. No te desanimes por los contratiempos, sino que úsalos como trampolines hacia una mayor fortaleza y sabiduría. La vida está llena de altibajos, pero tu fe puede ser el ancla que te mantiene firme y estable. Cuando te sientas abrumado por las dificultades, recuerda que siempre puedes encontrar refugio en la oración y la meditación. Estos momentos de conexión espiritual te permitirán recargar tus energías y encontrar la paz interior. La oración no es solo un acto de pedir, sino también de escuchar y recibir. Permite que mi sabiduría y guía te llenen y te fortalezcan, y verás cómo tus cargas se aligeran y tu camino se ilumina. No olvides que cada desafío superado es un testimonio de tu fortaleza y de tu fe. Y usa estos testimonios para inspirarte y motivarte a seguir adelante. Cada victoria, por pequeña que sea, es una prueba de que eres capaz de enfrentar y superar cualquier adversidad. Mantén tu mirada fija en la meta y no permitas que las dificultades temporales te desvíen de tu propósito. Tu destino es grande y glorioso, y cada paso que das te acerca más a su realización. La vida es una serie de decisiones y elecciones. Cada día te presentan nuevas oportunidades para reafirmar tu compromiso con tus valores y principios. No comprometas tu integridad por la comodidad o la aprobación de los demás. La verdadera satisfacción y paz interior vienen de vivir una vida en alineación con tus creencias más profundas. Mantente fiel a ti mismo y a tu propósito, sin importar las circunstancias. Confía en que estoy siempre contigo, guiándote y protegiéndote en cada paso del camino. No permitas que las influencias negativas te aparten de tu senda. Avanza con valentía y esperanza, sabiendo que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Tu camino está iluminado por la luz de la fe, y con esa luz podrás encontrar tu camino a través de cualquier oscuridad. Mantén la fe, mantén la esperanza, y nunca dejes de avanzar hacia el cumplimiento de tu destino. Tu verdadera fuerza se revela no en los momentos de comodidad, sino en los de adversidad. En este viaje, te enfrentarás a pruebas que pondrán a prueba tu fe y tu determinación. Estas pruebas no son para quebrarte, sino para demostrarte cuán fuerte y resiliente eres. Cuando el camino se vuelva difícil y parezca que no hay salida, recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y para mostrar el poder de tu fe. No permitas que las dificultades te hagan perder de vista tu propósito. La vida puede ser impredecible y llena de desafíos, pero cada desafío superado te acerca más a la realización de tu destino. Mantén tu enfoque en el camino correcto, sin dejar que las distracciones o las influencias negativas te desvíen. Recuerda siempre que estoy contigo, guiándote y dándote la fuerza para superar cualquier adversidad. La clave para mantenerte en el camino correcto es la confianza en el propósito que te he dado. Esa confianza debe ser inquebrantable, incluso cuando enfrentes la oposición y la duda. No permitas que las opiniones de los demás te hagan dudar de tu valía o de tu capacidad para alcanzar tus metas. Cada persona tiene su propio camino y lo que otros piensan de ti no define quién eres ni lo que eres capaz de lograr. Enfrentarás momentos en los que te sentirás solo y desamparado, pero recuerda que nunca estás realmente solo. Mi presencia está contigo en cada momento, ofreciéndote consuelo y guía. Busca en esos momentos de soledad la oportunidad de conectarte conmigo de manera más profunda. La oración y la meditación pueden ser tus refugios, tus fuentes de fortaleza y paz. Permite que esos momentos te renueven y te fortalezcan, dándote la claridad y la determinación para seguir adelante. Las palabras y acciones de los demás pueden ser una fuente de desaliento, pero no permitas que te afecten. Tu camino es único y sagrado, y nadie tiene el poder de desviarte de él a menos que tú lo permitas. Mantén tu corazón y tu mente enfocados en tu propósito, y usa la crítica como una oportunidad para reflexionar y crecer. La resiliencia se construye a través de la adversidad, y cada vez que te levantas después de una caída, te vuelves más fuerte y más sabio. La comunidad de fe es una parte vital de tu viaje. Busca el apoyo y la compañía de aquellos que comparten tus valores y creencias. La fuerza de una comunidad puede ser una fuente de gran consuelo y motivación. No estás solo en este viaje, y compartir tus experiencias con otros puede brindarte nuevas perspectivas y energías renovadas. Aprende de las historias de superación y fe de los demás, y permite que su testimonio fortalezca tu propia resolución. La verdadera prueba de tu fe se revela en cómo reaccionas ante la adversidad. Mantén la calma y la serenidad incluso en los momentos más difíciles. Tu paz interior es un testimonio de tu fe inquebrantable. Deja que esa paz sea tu escudo contra las influencias negativas que intentan apartarte del camino correcto. En medio de la confusión y el caos, tu calma será una luz que guiará a otros también. Cada desafío es una oportunidad para demostrar tu fortaleza y tu fe. No te rindas ante las dificultades, sino que enfréntalas con valentía y determinación. Cada caída es una lección, cada tropiezo una oportunidad para aprender y crecer. No te desanimes por los contratiempos, sino que úsalos como trampolines hacia una mayor fortaleza y sabiduría. La vida está llena de altibajos, pero tu fe puede ser el ancla que te mantiene firme y estable. Permanece fiel a tus valores y principios, sin importar las circunstancias. La verdadera paz y satisfacción vienen de vivir una vida alineada con tus creencias más profundas. Mantente firme en tu propósito y no permitas que las influencias negativas te desvíen. Confía en que estoy siempre contigo, guiándote y protegiéndote en cada paso del camino. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la realización de tu destino. El valor no consiste en la ausencia de miedo, sino en avanzar a pesar de él. En los momentos en que la incertidumbre y el miedo intenten apoderarse de tu corazón, recuerda que el verdadero coraje se manifiesta cuando decides seguir adelante a pesar de esos sentimientos. La valentía no es la ausencia de temor, sino la capacidad de enfrentarlo con la confianza de que no estás solo. Yo estoy a tu lado, infundiendo en ti la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad. El miedo es una emoción natural, pero no debe gobernar tus decisiones ni desviarte de tu propósito. Permítele ser un recordatorio de tu humanidad, pero no dejes que te paralice. Yú hace el miedo como una oportunidad para demostrar tu fe y tu confianza en el plan que he trazado para ti. Cada paso que das, aunque esté lleno de dudas, es un acto de fe que te acerca más a tu destino. En tu camino, encontrarás desafíos que pondrán a prueba tu determinación. Algunas de estas pruebas serán visibles, mientras que otras se manifestarán en forma de dudas internas y cuestionamientos. Es en estos momentos de introspección donde encontrarás la fortaleza para seguir adelante. Escucha tu corazón y permite que mi voz te guíe. La claridad que buscas está dentro de ti, esperando ser descubierta a través de la fe y la oración. Las influencias negativas pueden ser poderosas, pero tú tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante ellas. No permitas que las palabras de desaliento o las acciones de aquellos que buscan desviarte tengan poder sobre ti. Mantén tu integridad y tu enfoque, sabiendo que cada decisión que tomas en alineación con tu propósito es un paso hacia la verdadera realización. La opinión de los demás no define tu valor ni tu destino. La perseverancia es tu aliada más fuerte en esta jornada. No importa cuántas veces tropieces, lo importante es que te levantes con renovada determinación. Cada caída es una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer tu carácter. No te desanimes por los contratiempos, sino que úsalos como peldaños hacia una mayor comprensión y sabiduría. La vida está llena de lecciones y cada desafío superado es un testimonio de tu fortaleza interior. Busca siempre el apoyo de aquellos que comparten tus valores y creencias. La comunidad de fe puede ser una fuente de gran consuelo y motivación. Compartir tus experiencias y escucharlas de otros puede brindarte nuevas perspectivas y energías renovadas. Aprende de las historias de superación y fe de los demás y permite que su testimonio fortalezca tu propia resolución. No estás solo en este viaje y juntos pueden apoyarse mutuamente hacia el cumplimiento de sus destinos. En los momentos de soledad y duda, recuerda que la oración y la meditación son tus herramientas más poderosas. Estos momentos de conexión espiritual te permitirán recargar tus energías y encontrar la paz interior. La oración no es solo un acto de pedir, sino también de escuchar y recibir. Permite que mi sabiduría y guía te llenen y te fortalezcan, y verás cómo tus cargas se aligeran y tu camino se ilumina. La verdadera prueba de tu fe se revela en cómo reaccionas ante la adversidad. Mantén la calma y la serenidad incluso en los momentos más difíciles. Tu paz interior es un testimonio de tu fe inquebrantable. Deja que esa paz sea tu escudo contra las influencias negativas que intentan apartarte del camino correcto. En medio de la confusión y el caos, tu calma será una luz que guiará a otros también. Permanece fiel a tus valores y principios. La verdadera paz y satisfacción vienen de vivir una vida alineada con tus creencias más profundas. Mantente firme en tu propósito y no permitas que las influencias negativas te desvíen. Confía en que estoy siempre contigo, guiándote y protegiéndote en cada paso del camino. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la realización de tu destino. El camino hacia tu propósito puede estar lleno de desafíos, pero cada uno de ellos es una oportunidad para demostrar tu fe y tu determinación. Mantén la esperanza y la confianza en tu corazón, sabiendo que estoy contigo en cada momento. Avanza con valentía y fortaleza, y nunca dejes de creer en el poder de tu fe para guiarte hacia la realización de tu destino. La fe no se mide en los días de calma, sino en las tormentas que decides enfrentar con valor. Tu camino está lleno de oportunidades para demostrar la fuerza de tu espíritu y la firmeza de tu fe. Cada desafío que enfrentas es una piedra angular en la construcción de tu carácter y tu destino. No subestimes el poder que tienes dentro de ti, un poder que es sembrado y nutrido para que florezca en los momentos de adversidad. En los días más oscuros, cuando la esperanza parece un susurro lejano, recuerda que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Eres portador de esa luz, una luz que brilla intensamente cuando decides no rendirte. No permitas que las dificultades te hagan olvidar tu verdadero propósito. La vida puede ser un camino sinuoso, pero cada curva y desvío tiene su razón de ser. Acepta cada momento como parte de un plan mayor, un plan que está diseñado para tu crecimiento y tu realización. Cada paso que das en fe, cada decisión tomada con integridad, es una declaración de tu compromiso con el camino correcto. No necesitas la validación de los demás para saber que estás en la senda correcta. Tu corazón, lleno de fe y propósito, es tu guía más confiable. Escucha esa voz interna que te insta a seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. Las pruebas que enfrentas son reflejos de las pruebas que grandes figuras de la fe han enfrentado antes que tú. Recuerda a Moisés, quien condujo a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, enfrentando innumerables desafíos con fe inquebrantable. Piensa en Esther, que arriesgó su vida por la salvación de su pueblo. Así también tú, en tu vida diaria, eres llamado a enfrentar y superar los desafíos con la misma valentía y determinación. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Cada vez que eliges seguir adelante, fortaleces no sólo tu propio espíritu, sino también el de aquellos que te observan. Tu vida, vivida con integridad y fe, es un testimonio poderoso para todos los que encuentran en ti una fuente de inspiración. No subestimes el impacto de tu ejemplo, tu perseverancia y determinación tienen el poder de influir y motivar a otros a seguir el camino correcto. En los momentos de soledad, busca consuelo en la conexión espiritual. La oración y la meditación son puentes hacia mi presencia, recordatorios de que nunca estás realmente solo. Permite que estos momentos de comunión te llenen de paz y claridad. Cada oración, cada reflexión, es una oportunidad para renovar tu espíritu y encontrar la fortaleza para seguir adelante. La serenidad que encuentras en estos momentos es una fuente inagotable de poder y esperanza. Recuerda que no estás destinado a caminar este camino solo. Busca el apoyo de aquellos que comparten tus valores y te animan a ser la mejor versión de ti mismo. La fuerza de una comunidad de fe puede ser una fuente de gran consuelo y motivación. Aprende de las historias de superación y fe de los demás y permite que su testimonio fortalezca tu propia resolución. No estás solo en este viaje y juntos pueden apoyarse mutuamente hacia el cumplimiento de sus destinos. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar tu compromiso con tus valores y principios. No comprometas tu integridad por la comodidad o la aprobación de los demás. La verdadera satisfacción y paz interior vienen de vivir una vida en alineación con tus creencias más profundas. Mantente fiel a ti mismo y a tu propósito, sin importar las circunstancias. Tu fe y tu determinación son tus mayores fortalezas. Mantén la esperanza y la confianza en tu corazón, sabiendo que estoy contigo en cada momento. Avanza con valentía y fortaleza y nunca dejes de creer en el poder de tu fe para guiarte hacia la realización de tu destino. Tu camino está iluminado por la luz de la fe y con esa luz podrás encontrar tu camino a través de cualquier oscuridad. Al final de tu jornada, cada desafío superado, cada prueba enfrentada, será un testimonio de tu fe inquebrantable y de tu compromiso con el propósito que he puesto en tu corazón. Mantén la fe, mantén la esperanza, y sigue adelante con la certeza de que estoy contigo, guiándote y protegiéndote siempre.